Tu cumpleaños es la próxima semana. ¿Qué regalo te gustaría? En realidad no me hace falta nada. De verdad, nada. Nada. En serio, no me regales... Consumo óptico, visión nocturna, pantalla a color y estabilizador de imagen. Gracias. ¿Cómo puedo agradecértelo? No, no tienes que agradecerle nada. La vida tiene momentos para saber interpretar. Por eso Visa está en todos los momentos. Ahora que sabemos que no solo somos lo que podemos comprar. Ahora que sabemos que no éramos tan listos como pensábamos. Ahora que sabemos que el mayor riesgo es no arriesgar. Ahora que sabemos que ya no tenemos que dormir para soñar. Ahora es momento de volver a empezar. Pero la clave que Renault, dentro de muy pocos meses, va a ser uno de los equipos a batir junto con Ferrari. Ferrari mostró todo. O van dosificando. Si hubiesen sido presionados, si había uno que pudiera hacerlo, Ferrari hubiese mostrado todavía más potencia. No, no, pero la Fórmula 1 no se especula, ¿eh? Ojo. Ya la sensación a mí es que nunca vamos a tener una diferencia tan llamativa como hubo en el hospital. No, seguro. Eso me parece que no. El show de la Fórmula 1. Viernes. Fox Sports. ¿Ves? Es Orión. Enciclopedia de Astronomía en CD-ROM. 85 dólares. Y esa es Acuario. Computadora, 500 dólares. Y aquella es Centauro. No, mami. Esa es Géminis, al lado de Tauro. Aprender de tus hijos no tiene precio. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Aceptada desde planetarios hasta clases de astronomía. Ahora que sabemos que no solo somos lo que podemos comprar. Ahora que sabemos que no éramos tan listos como pensábamos. Ahora que sabemos que el mayor riesgo es no arriesgar. Ahora que sabemos que ya no tenemos que dormir para soñar. Ahora es momento de volver a empezar. Banco Río presenta los descuentos más extraordinarios que te van a permitir ahorrar mucho dinero hasta el 31 de agosto. En supermercados, 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Y más. En combustibles y lubricantes, 5% de descuento. Y más. En electrodomésticos, 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Y más. En falabela, 15% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Y más. En computación, 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Y más. En cines, 50% de descuento. Y más. Mucho más. ¿Viste todo lo que te podés ahorrar? Es muy fácil. Solo tenés que pedir tu tarjeta de Banco Río. En última vuelta tenemos conductores. Última vuelta, lunes, 21 horas, en vivo. Brasil. Estados Unidos. Europa. América Latina. Japón. Bari. Construyendo el viaje de sus sueños. Consúltenos. Con Banco Río, 50% de descuento en Philips Cinex. Sí. Con todas las tarjetas de débito de Banco Río, tenés 50% de descuento en tus entradas de cine. Todos los días, excepto los miércoles hasta el 31 de agosto. Si todavía no tenés tu tarjeta de Banco Río, pedíla ya. Miren eso. Ahí, en lo alto. Es un pájaro. Es un avión. Es Supermanu. Uno de los superhéroes de San Antonio que buscan la gloria. Compruebe sus poderes en la magia de la NBA. Este lunes, Fox Sports. Las carreras no terminan hasta la última vuelta. Lunes, en vivo, Fox Sports. La clave que Renault, dentro de muy pocos meses, va a ser uno de los equipos a batir junto con Ferrari. Ferrari mostró todo. O van dosificando. Si hubiesen sido presionados, si había una escondría que pudiera hacerlo, Ferrari me hubiese mostrado todavía más potencial. No, pero en la Fórmula 1 no se calcula, ojo. Ya la sensación a mí es que nunca vamos a tener una diferencia tan llamativa como hubo en el 2001. No, seguro. Eso me parece que... El show de la Fórmula 1. Viernes, Fox Sports. Coche, dijiste que el 15 de 2000 es predecible. Así es.